Doctor Iván Gutiérrez y sus distinguidos invitados, te dan la bienvenida a Psicoradio Guadalajara, una charla sin estigmas, hacia una vida más saludable. Sumérgete en un mundo de conocimiento y bienestar mientras exploramos diversos temas de salud que te inspirarán a vivir mejor. Psicoradio Guadalajara. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas. Yo soy Iván Ademar, médico-psiquiatra en una emisión más de Psicoradio Guadalajara, un programa que traemos para ti en el que vamos a abordar, en el que siempre platicamos martes con martes de temas referentes a la salud y de interés para ti. Acuérdate que me puedes buscar en este momento y de aquí hasta unos minutos antes de las 9 de la noche, en diferentes maneras y por diferentes medios. Te recuerdo que tenemos un WhatsApp directo a cabina que es el 33 17 28 01 13 que está disponible para ti para que a partir de este momento nos empieces a preguntar, a compartir experiencias, inquietudes, lo que tenga que ver relacionado al tema de hoy. Pero también puedes buscarme y puedes encontrarnos por las diferentes redes sociales, empezando por el canal de YouTube que en este momento estamos transmitiendo en vivo y en directo y búscame como Psicoradio Guadalajara y con la fecha de hoy que es 14 de mayo del año 2024. También síguenos en este momento por Facebook y encuéntranos como Psicoradio Guadalajara. Y no dejo de recordarte que este programa queda disponible para ti al terminarlo en la red de Spotify, en la red de streaming de Spotify como podcast y también en Instagram. Y bueno, como cada martes siempre es importante resaltar los temas que traemos y el día de hoy obviamente tenemos un tema que puede ser de suma de sumo interés para ti en este momento. Acuérdate amigo o amiga que Psicoradio Guadalajara es un programa en donde hacemos una charla sin estigmas, es decir, una charla contigo en vivo y en directo. Yo quiero hacer esta presentación y obviamente quiero agregar esta pequeña información que creo que será muy interesante para después partir e invitar y darle a conocer a nuestros invitados qué tema nos traen hoy. Yo quiero preguntarte a ti, amigo o amiga que estás en este momento, ¿sabías tú que en México solamente el 6.8% del total de donaciones de sangre se obtienen de manera altruista? El resto corresponde a donación por reposición o donación familiar. Y Jalisco, en Jalisco la donación altruista es del 3.8%. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos aquí un par de expertos, un par de colegas que vienen aquí a compartirnos su experiencia, sus conocimientos y el interés de venir aquí con nosotros en Psicoradio Guadalajara. Bienvenido doctor, bienvenido enfermero David. ¿Qué les parece si se presentan con su nombre completo, su profesión y el tema de hoy? Sí, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Lázaro Víctor Martínez Hernández. Soy patólogo clínico y actualmente laboro en el Banco de Sangre Central, el Centro Médico Nacional de Occidente y tengo el cargo de Jefe de Servicio Médico. Ok, bienvenido doctor. Muchas gracias Lázaro. Hola, pues buenas noches. Mi nombre es David Guadalupe Martínez Oropesa. Yo soy enfermero general, enfermero ofrecista en el Banco de Sangre del Centro Médico Nacional de Occidente y pues el día de hoy venimos a tratar de abordar este tema que es tan importante para lo que es la población y un fomento en México, ¿verdad? Eso, eso es lo que yo quiero que el día de hoy aquí hablemos de manera más detallada. Doctor Víctor, el tema de, el concepto este de donación altruista de sangre, ¿qué es? ¿En qué consiste? Una donación de sangre de forma altruista es cuando una persona por humanismo, por querer ayudar a otra persona, acude al Banco de Sangre sin necesidad o sin tener alguna necesidad atrás de él. Aquí en México, como mencionabas, si es cierto, el mayor porcentaje de donación de sangre es para reposición. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona tiene un familiar hospitalizado o que va a requerir en alguna unidad para alguna cirugía, alguna urgencia, algún sangrado, entre distintos diagnósticos. Entonces, ellos van al Banco de Sangre a reponer las unidades que se les están transfundiendo a sus pacientes. La diferencia del donador altruista es de que esa persona se levanta hoy y dice, yo quiero ayudar a una persona sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Sin que me pidan, ve y al Banco y acércate. Exactamente. Así es, sin que le digan, si no te, si no donas sangre, no voy a tener para hacerle un procedimiento a tu paciente. Entonces, el donador altruista es de las sangres más seguras que existen porque no tiene atrás un requisito que cumplir por esa donación. Ok, de manera humanista. De manera humanista, sí. Enfermero David, nos comentaba hace unos minutos fuera del programa, números. ¿Qué pasa con estos números en cuanto a donaciones? ¿Dónde está México? México, pues, es uno de los últimos países en cuanto a la donación altruista, a comparación con otros. Por ejemplo, Brasil, el 60% de su población realiza lo que es la donación altruista, como lo comentaba. ¿60%? Sí, como lo comentaba usted, el 6% aproximadamente en México y el 3% en lo que es el estado de Jalisco. Alrededor de más o menos de 10.000 donadores. Esto es un estudio que hicieron en el 2005, desde 2005 al 2012. De 10.000 personas, solamente entre 124 y 135 personas realizan la donación altruista. Realmente México tiene una cifra muy baja en comparación a otros. Así es. ¿A qué se deberá esto, doctor? El primero David. Bueno, la cultura, aquí en México todavía no tenemos, hemos alcanzado esa cultura de poder ayudar como lo hacemos con otras situaciones. En México lo que se caracteriza es que apoyamos mucho en desastres naturales, pero en la donación de sangre todavía nos falta dar ese brinco para poder apoyar a personas que sufren de accidentes, porque realmente la donación altruista, esas unidades las ocupamos primeramente para eventos fortuitos, como desastres naturales, accidentes. Estos generalmente aumentan en las épocas de vacaciones de las personas. Entonces, probablemente la cultura todavía nos falta dar ese paso para poder acudir a donar de forma altruista. Ok. O sea, por un lado la cultura, ¿habrá algún otro factor? ¿Miedo a donar? Existen mitos también. Mitos, nada. Ajá. Existen mitos por los cuales no acuden a donar. Dentro de ellos, uno es que voy a subir de peso por si dono, otro voy a bajar de peso, me voy a quedar con anemia, cuando en realidad no es así. Otros pueden ser, si tengo tatuajes no puedo donar, realmente no es así. Actualmente, normalmente, normativamente, deben de pasar por cierto tiempo para poder ser candidatos a la donación de sangre. Entonces, los mitos influyen mucho también para poder ir a donar. Claro, y desafortunadamente estos mitos se van convirtiendo, ¿no? Como en una verdad. Y la gente no asiste. ¿La población que más asiste a la donación altruista quiénes son? ¿Quiénes se acercan más? De acuerdo a los registros que tenemos nosotros en el Banco de Sangre, el porcentaje mayor de donación del 100%, el 60 al 70% corresponde a hombres y el 30% a mujeres. Ok, o sea, realmente hay más presencia de varones en cuanto a donaciones. Nos comentaban, obviamente la población tiene el conocimiento que hay requisitos, hay una serie de cuestiones que evaluar, ¿no? ¿Cómo es que se decide una persona a donar de manera humana o de manera humanista altruista? ¿Cómo es que dice, hoy quiero donar? ¿Qué tiene que pasar? Sí, pues realmente nosotros venimos aquí a invitar a toda la población a que se sume a esta bonita causa, que tengan esa humanidad para poder apoyar a los pacientes que realmente necesitan una transfusión. Nosotros en el Banco de Sangre tenemos una meta. Hay dos formas de poder ir a donar. Ok. Para poder ir a donar, pueden sacar la cita en la página del INSS, bancodesangre.ins.gov.mx, donde les van a pedir un correo y su curva. Van a ser un usuario y ese usuario se va a quedar indefinido. Cada vez que quieran donar, se van a meter con su usuario para poder agendar una cita, tanto sea para reposición como para donación altruista. La otra forma es que un donador altruista no necesariamente tiene que llevar cita. Ah, ese sí. Ah, sí. Entonces, cuando llega, es decisión de uno que diga, hoy quiero ir a salvar tres vidas, por lo menos. Voy al banco y digo, soy donador altruista y nosotros en compensación de ese humanismo que trae, tratamos de atenderlo lo más pronto posible. Tenemos una meta de poder atenderlos en 40 minutos, desde que se registran hasta que terminan todo su proceso. Ah, ok. Porque realmente también la población tiene la idea, ¿no? Que es engorroso el trámite, que son horas, pero aquí nos dicen ustedes que es mucho más breve cuando es altruista. Cuando es altruista. Cuando es por reposición, tenemos en promedio una duración, desde el momento que se registra, 90 minutos. 90 minutos. Así es. Anteriormente o años atrás, ¿era más prolongado el tiempo? Sí, actualmente con las citas hemos reducido mucho nosotros ya el tiempo de estancia ahí en el banco de sangre, porque antes era con entrega de fichas. Entonces, era llegar temprano, formarme y esperar a ver si me alcanzaba una ficha. Actualmente ya no. Actualmente con la plataforma, la página del IMSS que se generó, uno escoge el día que tenga mayor disponibilidad y el horario. Aquí la indicación nada más es una, llegar cinco minutitos antes de su cita para poder empezar con su trámite. Ok. Nos decía enfermero David que usted es enfermero afericista, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste ser enfermero afericista en un banco de sangre? Bueno, es un procedimiento que también lleva o va dentro de lo que es la donación. También hay una donación altruista en efecto de este procedimiento, que es solamente donar plaquetas, pero en grandes cantidades, de un solo donador. Cuando las personas asisten a donar sangre, los hemocomponentes se dividen o se fraccionan, es lo que se dice formalmente en varios hemocomponentes y la cantidad de plaquetas de un solo donador es más o menos equivalente a 10 mil plaquetas, que dentro para cirugía se utiliza, bueno, las plaquetas son una célula sanguínea que su función es evitar sangrados en nuestro cuerpo, en el cual para cirugías se necesitan más o menos por cada 10 kilos de peso 10 mil plaquetas. Entonces, de una sola persona podemos obtener hasta 140 mil o para 140 kilos de peso, que también antes era un procedimiento que era un poco más tardado debido a que lo citábamos dos veces, pero hoy desde a nivel central que indicaron lo que son las citas, este, el mismo día se atiende. Quiere decir que alguien que quiere también donar plaquetas puede hacerlo de manera altruista. Así es. Si nada más es cuestión de que él diga yo soy o la persona soy donador altruista o quiero ser donador altruista, ya la pregunta siguiente es que quieres donar sangre o plaquetas, porque son dos cosas diferentes. En la donación de sangre lo que se llena es una bolsita con la sangre total, como se llama, y de ahí se fracciona en los componentes, como decía David, y en la Férezis se conecta a una máquina. En esa máquina ya tiene programas y uno selecciona el programa de lo que quiera donar. Se pueden donar plaquetas o se pueden donar eritrocitos también. Entonces ahí la ventaja de la donación de eritrocitos es de que se donan dos bolsitas como tal, pero generalmente las indicamos cuando son grupos no tan frecuentes, como puede ser el ORH negativo o el 0 negativo. Sí, precisamente algunas preguntas que me hicieron las personas cuando se hizo la difusión del programa, era que qué tipo de sangre es la que más se solicita o cuál es la que más se busca. Sí, la el grupo sanguíneo y el RH más frecuente y el universal es el ORH positivo. De acuerdo a las estadísticas de nuestro banco, el mayor porcentaje es O positivo y este corresponde en promedio a un 56% de la población que asistió al banco de sangre. Después vendría el A positivo con un 26% y después un 3% el B positivo y de ahí menos entre el 1% y menos del 1% ya serían los grupos RH negativos, como puede ser el A negativo, el O negativo, el AB negativo, que es el menos frecuente. El AB negativo. Y el AB negativo. En estos criterios o requisitos, ¿qué se necesita? Aparte de la voluntad de ir a donar de manera altruista, ¿qué requisitos pide la institución para iniciar un proceso? Bien, los requisitos son muy claros. Uno de los factores en los cuales las personas llevan sus donantes y no son aptos es debido a que no van bien requisitados. En lo que son los alimentos, nosotros pedimos un ayuno de no grasas sino lácteos. Las personas llegan a confundir mucho con este factor debido a que ellos creen que con el ayuno de varias horas pues pueden donar o hay veces que comen grasas y pues los homocomponentes no se pueden separar. Lo que son la dieta es estricta. Este tiene que puedes comer lo que son frutas, verduras, líquidos en abundancia, refrescos que no sean de dieta, café que no tenga leche. Este aparte de esos requisitos, tener venas adecuadas, una vena gruesa para ponerla, tener la extracción. En el caso de la edad de 18 a 65 años, hay otros requisitos que también como el doctor ya lo explicaba, el tener tatuajes no es un impedimento según la norma oficial mexicana, la 253, sino que menores a un año, las personas que se han tatuado no pueden, las que ya se han hecho tatuajes o bueno microblading, que le llaman, este, o que practican la acupuntura, pues son de riesgo debido a que pueden portar enfermedades transmitibles parenterales, ¿verdad? ¿Qué otra? Quiere decir David, perdón, que si yo me hice un tatuaje tengo que esperar un año, un año, de ese último tatuaje. Claro. Ah, ok. Sí, otro de los factores también es las caries, muchas personas se preguntan por qué, esto es debido que hay grados en lo que son las caries que pueden llegar a ocasionar lo que es una endocarditis, esas bacterias al terminar con el diente pasan al torrente sanguíneo y se alojan en el corazón causando esta enfermedad que nosotros en el estudio que realizamos, pues no nos es visible. Entonces eso, que lleguen sanos, de hecho uno de los objetivos de lo que es el IMSS para que puedan donar es que estés en la mayoría de edad, que estés bien de salud, este, no llegues enfermo, hay algunos medicamentos que también impiden la donación. ¿Cómo cuáles? ¿Qué medicamentos son los que están? Los antibióticos, este, analgésicos, por ejemplo, la aspirina es un medicamento que se consume comúnmente, pero la aspirina es un antiagregante plaquetario, como ya les explicamos anteriormente, las plaquetas son muy importantes para la donación debido a que se utilizan para los sangrados. Las personas que utilizan lo que la aspirina, pues inhiben la fusión de las plaquetas y así muchos medicamentos tienen un diferimiento. Son varios requisitos los que están, los que se revisan, ¿no? Anteriormente, o bueno, o años atrás, quizás ustedes lo van a comentar más, se hablaba de que se sacaba mucha sangre, la cantidad de sangre, muchas veces a la gente le angustia, ¿no? ¿Cuánta sangre? ¿Me voy a desmayar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué está pasando ahorita con ese proceso? Sí, no, de acuerdo a normativa, en promedio se dona 450 mililitros más menos el 10%. Sumado a esto, tomamos en cuenta lo que son las muestras para la, para la detección de enfermedades transmisidas por transfusión. Entonces, por eso son 450 más menos el 10%. Entonces, no debe de pasar del 13% de la bulemia de una persona para poder ser donante. El peso mínimo que se pide para poder acudir a donar es de más de 50 kilogramos. Más de 50. Así es. Embarazadas. Si están embarazadas, no pueden donar hasta después de seis meses, después de haber tenido al bebé y estar lactando, seis meses. Ok. O sea, realmente se ha cuidado, se sigue cuidando mucho. Así es. Por normativa, nosotros debemos de cuidar tanto al donante como la unidad que vamos a transfundirle al paciente. Ok. Sigue habiendo casos o situaciones en los que las personas estando ya en el proceso de inicio se arrepientan o digan mejor ya, ¿no? Sí. Sí, sí existen. Es raro actualmente, pero sí existen las situaciones en que al ver los donantes que ya alguien se mareó o se puso pálido, le entra el nerviosismo. Generalmente cuando son de primera vez, que no saben cómo es el proceso, son los que como que tienen más nerviosismo a la hora de ir a donar. Ok. Y bueno, ¿y qué tan frecuente es que alguien tenga alguna situación durante el proceso de oración? El porcentaje de las reacciones adversas es muy baja. Y esto, ¿por qué? Cuando nosotros, bueno, cuando el doctor Raparque es el director actualmente en el Banco de Sangre, llegó, el porcentaje de reacciones adversas era más o menos en un 5%. Ok. 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 Y observamos que ellos llegaban en ayuno total. Total. Entonces es una de las causas por las cuales un donante puede presentar alguna reacción adversa. Actualmente no. Actualmente con los requisitos nosotros tenemos la indicación de no permitirlos llegar en ayuno total. Sí. Ellos pueden estar consumiendo, como lo decía David, líquidos, jugos, fruta, no tener un ayuno total. Incluso puedo llegar yo al Banco de Sangre tomando un café o un jugo de naranja y no por eso me van a rechazar o me van a diferir. No. El ayuno está prohibido y esto ha disminuido en el Banco de Sangre las reacciones adversas a la donación. Tanto que actualmente en promedio está en un 2%. De ese 5% se logró bajar al 2%. Pues bastante, ¿no? Muy significativo. Así es. Entonces, aquí, pues nuevamente invitarlos y decirles que están en manos de profesionistas. Pues si llegaran a sentirse mal, pues los compañeros que los atienden están capacitados para poder atender alguna reacción adversa. Claro, porque en todo el proceso, David, doctor, están teniendo un acompañamiento por profesionales de la salud. Así es. Que están vigilando, monitorizando cualquier situación. Claro. También hay algunos alimentos que, por ejemplo, en las frutas, como ahorita explicaba el doctor, que tenían que llegar, pues, en óptimas condiciones. Las frutas, por ejemplo, la zanahoria, el betabel, el mango, la papaya, son alimentos que no se permiten debido a que cambian la pigmentación de lo que es el plasma. Entonces, ya tienen características, son componentes universales que se pueden enmascarar o alterar algún resultado o podría confundirse, por ejemplo, con alguna hepatitis o alguna situación así. Entonces, no son los alimentos que de preferencia se recomienden. Los que tienen betacarotenos, por lo regular, que pintan un poquito el plasma o el suero y de acuerdo a los equipos que se usan, hay indicaciones en las cuales, pues, debe estar lo más limpia posible esa muestra. Sí, claro. Porque, digo, esto de la donación altruista, obviamente México está muy por debajo de la media mundial, pero creo que también falta mucha difusión, acercamiento a la población de este tema, que precisamente fue el interés de traerlo aquí con ustedes, porque sigue habiendo poco conocimiento, muchos mitos alrededor. Así es. Y el que ustedes vengan y nos compartan toda esta información, pues, va a permitir, entonces, que se aclaren más dudas. Esto del ayuno, entonces, ya no es obligatorio. No, no es obligatorio. Pueden llegar consumiendo fruta, tomando café o hasta... Un jugo de naranja, nos decían. Un jugo de naranja. Claro, fresco. Refresco, lo más que lo hacen de dieta, ¿no? Así es. Y eso no debe ser un motivo de decir, no voy, ¿no? Así es. Claro. Algo que también frecuentemente se escucha es la cuestión de lo engorroso que pudiera ser, ¿no? Digo, y mucha gente que también alude, no voy porque voy a perder toda la mañana. Ya lo dijeron que es muy breve, 40 minutos, si es altruista, pero hay algún otro factor que hace que las personas no vayan. Pues, dentro de los mitos, otro mito es de que pudiera ellos adquirir alguna enfermedad, pero realmente no es así. Porque los equipos que se utilizan son de uso único, son desechables y son estériles. Entonces, cada equipo que se utiliza es nada más para una sola persona y el término de la donación se desecha. También, este, por ejemplo, hay personas que no saben que pueden donar. Por ejemplo, los hipertensos o los diabéticos pueden donar. El hipertenso siempre y cuando lleve su tratamiento o su antihipertensivo diario, el día que llegue tenga unos signos vitales estables, puede donar. El diabético también, siempre y cuando no se haya aplicado insulina. Ajá. Pero si lleva su tratamiento por diadieta o metformina, glibenclamida, son candidatos a donar. Que ellos lleven un control, básicamente. Entonces, por eso hay veces que ellos se descartan o como le decía el doctor, que creen porque se han puesto un tatuaje y ya tienen mucho más de un año, este, pueden donar. Entonces, la invitación es que la donación altruista es muy importante. Esto es debido a que con solo una donación podemos ayudar hasta cuatro personas, debido a que, como les explicamos, los hemocomponentes se fraccionan. Entonces, se puede obtener plasma, plaquetas, glóbulos rojos, oritrocitos, críos, etc. Claro, amigos, amigas, anímense, decidanse. Más que animarse, decidanse. Gracias. Decídanse a acudir al centro, al banco de sangre y a informar que quieren ser donadores altruista. Y eso va a ser diferente el procedimiento, ¿no? Perdón. Hablaban de enfermedades como hipertensión, diabetes. Lo que siempre se ha hablado, la hepatitis. A ver esto, si alguien tuvo hepatitis, ¿cuánto tiempo? Si son candidatas, no son candidatos. ¿Cómo es esto de la hepatitis? Sí, por normativa, los que tuvieron hepatitis a partir de los 10 años para adelante, no pueden ser candidatos a donadores. Pero los que tuvieron hepatitis en la infancia, sí pueden ser candidatos a donadores. Si la hepatitis fue en la infancia. Sin problema. Sin problema, ¿no? ¿Una hepatitis de adulto, hay algún tipo de hepatitis que esté restringida para la donación altruista? Ya de adulto. Sí. Posterior a los 10 años, si tuvieron hepatitis, cualquier tipo de hepatitis no pueden donar. Por abajo de los 10 años, la hepatitis A, que esa no se transmite por transfusión, sí pueden ser candidatos a donar. Sí, sí pueden ser candidatos. Quiere decir entonces que la donación altruista, nos decía aquí en el enfermero, David, que un donador altruista ayuda a cuatro. Sí. Cuando la persona va y dona, comentaba yo hace rato, dona una bolsa de sangre total. De esa sangre total se separan, se separan en eritrocitos, que es específicamente los glóbulos rojos o la sangre, lo que lleva la hemoglobina. Y esta es la que favorece al paciente para oxigenación de los tejidos. También es el plasma, que es el agua de la sangre, donde ya llevan ahí factores de la coagulación, proteínas. Además, la plaqueta, que es para el proceso de la coagulación, y el creoprecipitado, que se obtiene a partir del plasma. Los creoprecipitados, pues ya tienen fibrinógeno, factores de coagulación. Sí. O sea, realmente es un proceso que está sumamente cuidado. Así es. Y de una atención muy detallada, ¿no? Claro. Algo que también frecuentemente preguntan en las donaciones de sangre, son las conductas sexuales de las personas. ¿Qué tanto influyen? Sí. Cada donante pasa a una valoración médica. Ok. Cada pregunta que realizamos nosotros es siempre apegado a normativa. Y lo que se le busca en relación a las parejas sexuales son los factores de riesgo. ¿Sí? Factores de riesgo que ellos hayan tenido, que se hayan expuesto, no sé, con relaciones ocasionales, que me fue a una fiesta y me emborraché y tuve relaciones con alguien desconocido. Entonces, son factores de riesgo los que se buscan en esa entrevista médica lo que pasa en ellos. ¿Y si hay alguna, algún factor preciso que limite? ¿Límite? Sí, sí. Si la persona tuvo múltiples parejas sexuales, pues sería una condicionante de no poder donar. Pero tendría que pasar a valoración médica para poder ir descartando ese factor de riesgo. Claro, es todo este proceso que usted no hace, ¿no? Gracias. Y todo el proceso que implica, ¿no? Algunas personas también comentan que si el tipo de aguja perfora la vena, que qué tan doloroso puede ser. Se imaginan que a lo mejor es una aguja o un catéter grande, ¿no? ¿Cómo es? En realidad es una aguja, pues, de un grueso calibre para obtener una donación en menos de, entre 5 y 10 minutos. Pero es un piquete normal. Ese también es un tabú que las mismas personas le han ido transmitiendo a otras y van con miedo. Es lo que decía el doctor que a veces han descartado la donación debido a esos miedos. Pero una vez que llegan al banco y ven que se atienden por profesionales, que es estandarizado, es sistemático, hay un filtro. Y es mucho más rápido, se van muy contentos. Esa es la verdad. Hoy el IMSS le ha puesto muchas ganas en esto. Y, pues, precisamente es la difusión, que las personas se animen, que no hay ni un riesgo, que todo lo demás que explicamos son tabús, que más que nada hay beneficios a las personas debido a que hay personas que buscan y buscan y por los grupos o porque no tienen quien les done o, por ejemplo, que nosotros somos tercer nivel y vienen de otros estados. A veces es muy difícil que ellos obtengan la cantidad de donaciones que les piden para cirugías como de corazón, trasplante. Entonces, es muy importante que se concienticen. Sí, claro. Y, finalmente, que esta información quede cerca de las comunidades, de las familias, para que puedan, entonces, también ser, que se pueda promover, ¿no?, entre todos. Doc, nos decía, entonces, que las complicaciones son mínimas, realmente. Los eventos adversos son vigilados, son monitoreados. Y eso también, amigos, amigas, es un punto que no hay que dejar que esta idea perdure, porque, obviamente, hay todo un control y toda una vigilancia en todo el proceso, ¿no? Así es, este, les comentaba yo que se hemos reducido las reacciones adversas. Entonces, el proceso como tal, pues, empieza con el registro del candidato a donar. Después del registro pasa al área médica, digo, al área de enfermería, donde se le valoran los signos vitales y llenan una ficha de pre-registro. Ahí se les hace unas preguntas para poder saber si pueden continuar con el proceso o, desde ahí, les pueden decir en qué no están cumpliendo con el requisito para poder ser diferidos y cuánto tiempo pueden ser diferidos. Si todo va muy bien, pasan a la toma de muestra, que se les hace una biometría hemática para valorar hemoglobina, hematocrito, leucocitos y plaquetas. Si todo está bien, pasan al área médica, donde se les hace la valoración médica y de ahí pasarían o a donación de sangre o a donación de plaquetas. Posterior a eso, al término, pasarían al refrigerio. Por normativa, nosotros tenemos que darle una colación para poder empezar a reponer los mililitros que donaron en cualquiera de los hemocomponentes. Pasan después a trabajo social para recoger su constancia de donación, que van a entregarle al médico tratante que le solicite esa donación. Cuando es altruista, nosotros implementamos actualmente en el banco de sangre un mural que se llama El Árbol de la Vida, donde cada donante altruista que llega deja un mensaje invitando a las personas que en ese momento están donando para algún familiar puedan convertirse o formar parte de la agenda de donadores altruistas. Y nosotros estamos implementando actualmente un reto. Actualmente, con los retos que existen, al donador altruista le hemos dicho que lo retamos a él a que nos pueda traer más donadores altruistas. Estamos implementando esto en el consultorio, en trabajo social y esperamos tener buen éxito en este reto que les proponemos nosotros a ellos. Y este árbol, bueno, lo escriben con su puño y letra. Con su puño y letra. Ellos ponen un mensaje que les pareció la donación y un mensaje que pueda sensibilizar a las demás personas a poder regresar. Hemos tenido felicitaciones por la atención, porque realmente hemos disminuido el tiempo de atención. Y para los altruistas, la meta para nosotros, les digo, son 40 minutos desde que inician su procedimiento. 40 minutos. Digo, mucha gente tiene todavía la idea, ¿no? Que es toda la mañana o todo el día. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. Así es. La plataforma para donación de forma altruista, les digo, sí existen las citas, pero pueden llegar a cualquier hora. Un donador altruista puede llegar a cualquier hora de 7 de la mañana a 7 de la noche. A cualquier hora que se presente, lo vamos a atender. Aquí está la información, amigos, amigas. Estamos hablando de donación altruista de sangre con nuestros compañeros y amigos. El doctor Lázaro Víctor Martínez Hernández, jefe del servicio médico del Banco de Sangre Central del IMSS en Jalisco y del enfermero David Guadalupe Martínez Oropesa, enfermero afericista también del Banco de Sangre Central del IMSS en Jalisco. Acuérdate, amigo o amiga, que tenemos tiempo para tus preguntas, tus comentarios, tus experiencias. Seguramente más de alguien de los que están ahorita en nuestra audiencia ha tenido la experiencia de vida personal, de acudir a algún banco de sangre y enfrentarse a situaciones que vale la pena que nos comentes. Yo quiero iniciar los comentarios primeramente con Horacio Cabrera. Horacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazote, psicóloga de Guadalajara, doctor David. No sería sin la presencia y la creatividad de Horacio. Muchísimas gracias, Horacio. Y él comenta, buenas noches, estimados invitados. Excelente tema. Es interesante porque podemos obtener mucha información para erradicar esos mitos. Yo creo que los mitos tenemos que trabajarlos con información, ¿no? Así es. Claro, inclusive que quede muy claro que el donador altruista llega en ese momento, como dice el doctor, no necesita un horario o una cita. Llega, se presenta, en ese momento le damos su formato, lo llena, tomamos signos vitales, registramos pesos, se registra, se toma su muestra, se espera que salga el resultado, que va a ser muy rápido, lo atiende el médico, se obtiene la sangre, se le da su comprobante, en este caso no va dirigido a nadie, y se le da un formato en el cual poder recoger sus resultados posteriormente a ellos, que son muy importantes. Entonces, el tiempo es mucho más rápido, que también es un mito, la atención en qué tanto se tardan. Claro, y yo creo que esto del mensaje, ¿no? Con puño y letra, creo que también le da un impacto emocional a quien va a donar de manera altruista. Así es. Yo creo que vale la pena también destacar, ¿no? Yuli Palomino, aquí le mando un caluroso y cálido abrazo, dice, excelente programa, en ocasiones se observan instituciones públicas, sobre todo que hay muchos trámites burocráticos, ¿cómo se pueden decir de esos tiempos? Sí, realmente, cuando son trámites burocráticos, no es que nos apegamos a normativa, pero la atención en la calidad del donante para nosotros es la prioridad. Entonces, vayan, acudan, estamos seguros de que les va a gustar el estar ahí en banco, la organización que hemos alcanzado actualmente, el tiempo de atención, van a notar la diferencia. Si han tenido una experiencia anterior de ir a donar para algún familiar, algún conocido, actualmente nosotros en el banco de sangre hemos reducido los tiempos y yo creo que se van a llevar un sabor bueno de boca cuando vayan al banco de sangre. Claro, y aparte, obviamente se añade, o sea, abonado, Doc, el sentido humanista, ¿no? De dejar yo algo mío para alguien más. Así es. Que vale la pena también subrayar en negrito. Y en 14 de junio, pues, se acerca ya el Día Mundial del Donador de Sangre. Entonces, nuevamente invitamos nosotros a la población en general a que se una a nosotros para poder festejar y cómo, pues, de la mejor manera donando de forma altruista. Entonces, es otro mito que existe por allá, que si la profesión por ser médico no puede donar, tampoco es un mito. Es como les decía yo, se buscan los factores de riesgo nada más. Entonces, si yo soy médico, sí puedo ir a donar. El ejemplo lo ponemos nosotros, el área médica. Dos semanas antes del 14 de junio, hacemos, actualmente hacemos difusión de la donación altruista dentro de los mismos compañeros. Y ellos son los primeros que acuden a donar y de ahí se invita a la población en general. Ok, pues, aquí tenemos esta información. Carlos Vázquez dice, buenas noches, y nos comenta, bueno, nos pregunta, ¿cuántas veces por año puedo donar, puede donar sangre a una persona? Sí. Manda saludos. Muchas gracias por los saludos. Este, cuatro veces puede donar una persona si es hombre y tres veces si es mujer. Esto estamos hablando de donación de sangre. Por aféresis pueden ser hasta 24 veces al año. 24. Para plaquetas. Pero para donar sangre, cuatro veces. Cuatro en hombres y tres en mujeres. Ok. En 12 meses. Pues ahí está, Carlos. Isabel Rosales manda muchos saludos al programa para los invitados. Jorge Eduardo Velasco. Desde la Ciudad de México también nos está siguiendo. Sí, y desde allá también te mandamos un saludo, Jorge Eduardo. Ya nos dijeron de adultos mayores, ¿hay alguna contraindicación absoluta para adultos mayores? Si tienen más de 65 años, ya no pueden ser candidatos a donar. Existe otro tipo de donación que sí es la donación autóloga. Para esto sí necesitamos autorización de su médico tratante, pero también fomentamos la autodonación. Que la misma persona, si no va a hacer una cirugía que requiera mayor cantidad de sangre, puede donarse ella misma. Ah, ok. Porque también existe esta opción, ¿no? Eso es. Javier Cruz, muchos saludos aquí a los invitados. Está escuchando nuestro programa. Nos comentan también. Uso de drogas. Bueno, pues yo creo que... Va a depender del tipo de drogas que consuma una persona, pero pueden pasar a valoración médica. Un ejemplo, cannabis o la marihuana, en promedio son tres días de suspenderla. Ah, ok. Entran a valoración para poder ser candidatos a donar. Ok, o sea que realmente sí está muy amplio, ¿no? Así es. Pues la forma de recibir a las personas. Claro. Entonces, yo me sigo preguntando, ¿qué sucede? Pues, ¿no? ¿Por qué nuestro país sigue tan bajo comparado a Brasil o a otros lugares? Sí, existen países que tienen el 100% de donación altruista ya, como ese Nicaragua, Cuba, que tienen el 100% ya, ya ellos ya no requieren de pasar a la reposición de las unidades de sangre. Ya llega el paciente, no se le pide donación, se pide nada más la unidad al Banco de Sangre Central y se proporciona. Entonces, seguimos fomentando esto y esperemos que lograrlo pronto para que, si nosotros donáramos el 1% de la población aquí en Jalisco, no habría necesidad de pedirle donadores a los pacientes. Ok. Nos preguntan también aquí la cuestión del uso de piercings o de perforadores en el cuerpo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Tienen, bueno, si fue una perforación y es reciente, menor a un año, pues no pueden donar, tiene que esperar un año. Si lo tienen, solamente lo refieren a la norma oficial mexicana, la 253, que hay que retirar las 72 horas cuando están en mucosas, boca, lengua, nariz, ¿verdad? Y nada más. Y sí se puede donar. Sí se puede donar. Claro. Digo, sigue habiendo, creo que lo que resalta más, pues es la cuestión de los mitos, ¿no? Que nos siguen poniendo las barreras, ¿no? Lisset Laureán dice, saludos, buen tema, felicidades a los invitados, excelente, excelente programa. Pregunta, ¿cuánto tiempo se pueden realizar donas? ¿Cada cuánto? Cada cuatro meses, ¿no? Cada dos meses pueden esperar para poder donar sangre, de sangre a sangre, de sangre a plaquetas sería un mes. Y también nos pregunta, Lisset Laureán, ¿personas sin IMSS, sin derecho a bienes a IMSS, también pueden hacer donaciones? Sí, si es donación altruista, cualquier persona puede hacer la donación. Si es a favor de un paciente, también puede hacerla, aunque no sea afiliado. Bueno, siempre y cuando el paciente sí se afilia al IMSS, pues que el paciente esté hospitalizado en el IMSS y él pueda invitar a personas a donar, aunque no sean derechohabientes, ellos pueden hacer la donación. Ok, pues ahí está, o sea, realmente no es nada complicado, no es nada complejo este asunto de la donación altruista, ¿no? No, la realidad no, solamente se presentan, ahora sí que el que no dona es porque no quiere, ¿verdad? Porque los esperamos con los brazos abiertos, como decía el doctor, el 14 de junio, que es el Día Internacional de la Donación Altruista, pues ahora sí que no hay excusas, se pueden presentar con nosotros. Créanlo que todos esos mitos, cuando vayan al banco, se van a erradicar debido a la atención que les presentamos y al profesionalismo que también nosotros tenemos. Hay veces que también ellos tienen miedo referente a algún estudio o algo, pero los estudios solamente se les entrega a la persona que dona, es confidencial, el secreto profesional es como tal. Entonces, acudan, ayuden, donar es vida, pues los esperamos, ¿verdad? Sí, claro, la donación altruista debe de ser una forma que la población tenga, ¿no? Ya como parte. Me llamó la atención, Doug, esta información de Cuba y Nicaragua. ¿Qué han hecho estos lugares? ¿Qué han hecho estos gobiernos para que la población no esté al 100% cubierta? Sí, pues, trabajar en el fomento y trabajar desde las escuelas, acudir a escuelas, acudir a, no sé, a fábricas, a hacer esta discusión para que puedan acudir a donar de forma altruista. Sí, claro, se requiere mucho acercamiento a esta información, ¿no? Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social recibe en sus diferentes hospitales, donde tiene banco de sangre, a las personas donantes altruistas. Así es. Ok. En los hospitales grandes del Instituto Mexicano del Seguro Social hay bancos de sangre donde pueden acudir. Sí, sí, sí. Sí, ahí nada más es presentarse y decir soy donadora altruista y no tienen por qué decirles que no, al contrario. No sé, yo he escuchado en algunos otros, ahora con las redes sociales que tenemos tan disponibles, que hay lugares hasta donde les aplauden, ¿no? O hacen como una dinámica. Se les da un reconocimiento, es un papel firmado por el director, donde les agradecemos mucho su visita y el altruismo que tienen y se les da un pequeño detalle. Sí, pero esa idea era sorpresa. Era sorpresa. Para ellos, sí, 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 les agradecemos mucho y les damos, los felicitamos, les damos un reconocimiento para... Claro. Digo, porque finalmente cualquiera de nosotros, los que estamos aquí en esta mesa, a ti que me escuchas, en algún momento podemos requerir, ¿no? Así es. Algún paquete globular o un paquete sanguíneo. Sí, precisamente se dice que la donación altruista es mucho, muy segura, la persona que recibe esa sangre, debido a que ellos tienen, están seguras entre 5 y 7 veces más que una donación normal. ¿Por qué? Porque ellos se presentan de manera voluntaria, este, como dijo el doctor, donar, pues, es ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Entonces, espero que este mensaje les llegue a fondo, que no lo dejen pasar como cualquier otro tema, sino que en realidad cada día, pues, podemos apoyar incluso, como dice el doctor, invitando a más gente. Si yo fui a donar, vi que la atención es buena, que no me tardé en nada, que no hay repercusiones, ¿por qué no invitar a tu hermano, a tu amigo, a tu papá? Todo eso. De hecho, los requisitos y la información no nada más es en banco de sangre. Al final, no sé, el doctor va a dejar los teléfonos, nos pueden llamar para poder aclarar todas sus dudas antes de que ellos se presenten. Porque a veces se presentan y nos dicen, no, pues, me dijeron que así era. Entonces, se llegan con muchas dudas y para cuando se presenten, en realidad, puedan cumplir con lo que es su donación cuando un paciente ya va requisitado. Va con la dieta, va con el buen peso, buen calibre de venas, no va enfermo, si es diabético y se cuida, si es hipertenso también, no ha tomado medicamentos, no hay por qué regresarlos. Entonces, hay veces que se llegan a enojar y se entiende por la necesidad de sus pacientes, pero en realidad no vienen bien requisitados. Sí, claro, y creo que eso es lo que hace que se fomente por los mitos, ¿no? O esta información que sale, ¿no? De fui, me di la vuelta y me regresaron, ¿no? Como si fuese una barrera la que se da. Sí, que es como algo personal, pero en realidad no. En realidad, para nosotros son bienvenidos, es productividad, es atención que nosotros estamos prestando con mucho gusto, que en realidad es nuestro objetivo, obtener sangre para ayudar a los demás. Entonces, esperemos que aumente este año. Claro, y como usted decía también, Doc, que aumente y que aparte se siga sensibilizando, ¿no? A la población. Yo pienso, digo, a reserva también de sus opiniones, que también el trabajo tiene que hacerse desde casa, desde donde estamos, ¿no? Claro, sí, el fomento a la donación altruista nace desde muchos lugares. Uno, pues sí, la casa, fomentar a los hijos, a los hermanos, a los conocidos amigos de poder ayudar, donar, como dice el eslogan, donar sangre es donar vida. Entonces, pues los invitamos, los invitamos y yo vuelvo a recalcar, se van a llevar una sorpresa cuando vean que el tiempo del proceso, nuestra meta son 40 minutos y se van a ir contentos esperando que puedan cumplir el reto que les ponemos nosotros allá de poder traernos otros dos donadores. Entonces, si fuera así, un solo donante altruista trae otros dos y esos dos traen otros dos, entonces va aumentando la cadenita y podemos, una, pues, tener mejor el almacén en cuanto al stock de hemocomponentes y otra, poder ayudar a los pacientes en situaciones de urgencias, más que nada. Sí, claro, que se tenga mejor. Sí, también, bueno, uno de los factores piensan que no abrimos sábado y domingo, en realidad abrimos todos los días, todos los días hay detención en el año. Incluyendo días festivos. Incluyendo días festivos. Incluyendo días festivos, este, y también los horarios, porque a veces, pues, creen que, no, pues yo no me descanso el sábado, el domingo, pues vente, porque hay atención en la mañana y en la tarde. Como dijo el doctor, de siete de la mañana a siete de la noche, al momento que ellos llegan, se les recibe. Y de buena gana, no con ninguna cara, nada, se les va a atender con una sonrisa. Sí, y este, pues. Y un agradecimiento, ¿no? Y un estímulo, regresa y regresa con dos más. Yo creo que ese es un reto que tenemos que estar trabajando en todos lados, ¿no? Una pregunta que aquí nos hacen también es sobre, ¿puedo trabajar después de una donación? Obviamente, entiendo que quizás, ¿qué tiempo, no? De que termina la donación, puedo hacer mis actividades laborales normales. Sí, las actividades cotidianas sí las pueden hacer, nada más se les da recomendaciones de no hacer esfuerzos que requieran mucha energía, dado que han perdido 450 mililitros de sangre. Diariamente producimos nosotros células sanguíneas, pero sí perdemos volumen. Entonces, la recomendación es nada más no hacer esfuerzos que requieran mucha fuerza, mucha energía, y estar consumiendo líquidos toda la semana para poder reponer el volumen. Toda la semana. Así es. ¿En cuánto tiempo se repone esos 450 mililitros, no? En promedio, la vida media de un eritrocito es de 120 días, pero diariamente producimos nosotros millones de eritrocitos. Entonces, en dos horas ellos pueden hacer sus actividades normales, fumar también dos horas, pero al día siguiente ya repuso el mayor porcentaje de volumen. Ok, o sea, que tampoco es esta cuestión, esta idea de que no trabajo, no puedo hacer más, ¿no? El día sigue, no es excusa, hay que acudir al banco de sangre de los hospitales del Instituto Mexicano de Seguro Social y a los bancos de sangre, ¿no? Que están destinados para la población. Nos preguntan también sobre menores de edad, pero ya nos explicaron que la edad mínima son 18 años, ¿no? Sí, también es importante que sepan que ya pueden, bueno, donar en cualquier unidad. A veces que piensan que, por ejemplo, su paciente está en la 180 y les queda cerca centro médico, acudan a centro médico. Nosotros canalizamos o tenemos la sangre y la canalizamos hasta su paciente. Entonces, hoy como le explicaba, doctor, no hay ninguna excusa para la donación. Si se fijan, está bien, bien explicado. Claro, claro, y finalmente explicado y traído de la mano de ustedes, ¿no? Los que están trabajando al frente de todos estos programas de donación. Luis Eduardo Velasco, muchos saludos al programa, saludos a los invitados presentes. El programa está obviamente terminando, pero antes de cerrar el programa quisiera invitarlos nuevamente a que la donación altruista sea realmente con conciencia y que la hagamos y la empecemos a fomentar desde los lugares donde estemos, con quienes estemos, ¿no? El grupo o los grupos de mayor captación, pues siguen siendo jóvenes, pero yo creo que esto va dirigido a todo el público. Sí, así es, y agrego nuevamente, se acerca el Día Mundial del Donador de Sangres, que es el 14 de junio, y pues los esperamos, los esperamos a poder celebrar ese día yendo a donar. Y acuérdense de que un donador altruista es aquel que va con esas ganas de ayudar a alguien más, de ayudar al prójimo, y no espera obtener nada a cambio. Entonces, sí, les vamos a dar ese reto, que nos puedan traer otros dos donadores al préstamo. Ese reto me gustó, y ¿saben qué me gustó también? El recadito que así le pongo y le entra. Sí, ya ellos lo verán cuando vayan al Banco de Sangre, y que nos puedan plasmar ahí un mensaje para las demás personas en el árbol de la vida. El árbol de la vida. Leticia Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Comenta muy buenas noches a todo el panel y muy buen tema. Natalia Barajas, excelente programa y muy buen tema. Saludos a todos y gracias por toda la información. Es que sí, estos temas poco se hablan, pues, en el sentido estricto con nosotros en Psicología de Guadalajara, pero queremos traerlos, pues, para darle todo el peso y el valor que necesita, ¿no? Nos comentaba en nuestro compañero enfermero David, ¿hay teléfonos donde se puede comunicar a las personas? ¿Páginas oficiales? ¿Cuáles son que nos quieran compartir? Sí, los teléfonos es el 3336-68-3000, con las extensiones 31982, 31984 y 32293. Así que, si tienen alguna duda, que no pueden entrar a la plataforma o cualquier cosa, con gusto los podemos atender, orientar, para el día que se presenten, pues, tengan una donación efectiva, ¿verdad? Y, pues, la página web, ¿no? Sí, para, si es que va a ser una donación por reposición, es https, dos puntos, diagonal, diagonal, bancodesangre.ins.gov.mx. Pero acuérdense, para un donador altruista, sin cita pueden llegar al Banco de Sangre. Sin cita, amigos, amigas, y anímate, decidete a participar y a colaborar en una donación altruista, ¿no? Yo, desde este lugar, el doctor, nuestro compañero enfermero David, desde estos lugares queremos hacerte la invitación clara y directa, decidete. Decídete a donar de manera altruista, ¿no? ¿Donar es vida? Sí, donar es vida. A veces pensamos que nunca nos va a pasar nada, que a nuestros familiares tampoco, pero cuando en realidad necesitamos y estamos en los zapatos de otras personas, nos damos cuenta de la importancia que es un solo paquete globular. Entonces, como decía el doctor, hay que ser solidarios. Si algo se caracteriza lo que la población de México es siempre en ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, los esperamos. Cualquier día, no nada más el 14 de junio, hay que presentarnos diario. Hay que tratar de que diario haya altruistas y aumentar ese 3% en Jalisco y el 6% en México, que sea, pues, mucho mayor también un reto para nosotros, no solamente para el Instituto Mexicano del Seguro Social ni para otras instituciones, sino que lo tomemos personal, cada mexicano, para que podamos ayudar a alguien. Ayudar sin ver a quién, ¿verdad? Sí. Y lo que acaba de decir es bien importante, David, porque cuando estamos ante una necesidad de sangre, híjole, digo, yo creo que muchísima gente le batalla, ¿no? Entre que no quiere, entre que el que quiere no puede y, bueno, un sinfín de cosas que surgen ahí. Y haciendo la donación altruista, pues, obviamente, se facilita más estos procesos de tener el recurso disponible, ¿no? Amigos, amigas, yo te invito, les invito a que se decidan a la donación altruista. Acérquense, ya nos dieron los teléfonos, ya nos den la página web y toda la información que necesitamos. Pues, estamos cerrando el programa y yo también quiero agradecer de manera muy, muy, muy genuina a nuestro compañero David Guadalupe, enfermero aferista, al doctor Lázaro Víctor Martínez Hernández, jefe del Servicio Médico del Banco de Sangre Central del IMSS en Jalisco y también quiero agradecer a la licenciada Gloria Gabriela Campos Aguillón, coordinadora de comunicación social del IMSS en Jalisco, al igual que al maestro Hugo Rodrigo Luna Lomeli, coordinador de medios del IMSS en Jalisco, quienes nos facilitaron su presencia y la entrega de todos sus conocimientos. ¿Algún mensaje final? Pues nada más que acudan, que donen, que todos esos tabús se les quiten, que cuando llegue, como dijo el doctor Lázaro Martínez, que se van a llevar un buen sabor de boca debido a que la atención es muy buena. Todo esto, los tabús de atención ha cambiado año tras año debido a que también nosotros nos esforzamos por tener un personal mejor capacitado y con un perfil de atención, de ayuda, de humanidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, el que no quiere donar es porque no, el que no va a donar es porque no quiere, así que donar es vida y los esperamos. Donar es vida, doctor. Así es, entonces ya están invitados, esperamos subir esas cifras de donación al turista en el Banco de Sangre del Centro Médico y pues los esperamos. 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, o de la Donación de Sangre. Así es. Ya estamos a 14 de junio y aquí a unas semanas más. Pues muchísimas gracias, doctor Víctor, muchísimas gracias, enfermero David, por su tiempo, por su interés en estar aquí con nosotros. Y a ti que estuviste en este programa, te recuerdo que cada ocho días, Psicorodoro de Guadalajara está para ti con temas que traemos de mucho interés. Se despide Iván Ademar, médico-psiquiatra del programa Psicorodoro de Guadalajara, una charla sin estigma. Nos vemos aquí el siguiente martes, ocho, un punto de la noche. Y sigue disfrutando de la programación de guaratosfm.net. Que pasen buenas noches. Buenas noches, se ruego. Ahí está. Gracias.